precisamente el café que buscan alemanes, ingleses y japoneses, además de grandes multinacionales, lo está produciendo una asociación que agrupa a 85 caficultores de Ansermanuevo, el Cairo y el Águila, precisamente en lo que se conoce como el paisaje cultural cafetero. Se trata de Asocorredor, una asociación agroecológica que con el apoyo del Fondo Participativo para la Acción Ambiental de la CBC, también está ayudando a conservar tres microcuencas. Asocorredor es una asociación agroecológica que está mejorando la vida de 85 productores de café de Ansermanuevo, el Cairo y el Águila y colaborando en la protección del ambiente. El objetivo nuestro es conservación ambiental de tres microcuencas muy importantes, la cuenca del río Garrapatas, la cuenca del río Catarina y la cuenca del río Cañaveral. Y hemos tenido, gracias a Dios, el apoyo fundamental del Fondo Participativo de la Acción Ambiental y la CBC constantemente. Gracias a que los agricultores están organizados logran más objetivos. Por ejemplo, en esta sede realizan ellos mismos la maquila de café, que incluye el trillado, tostado, molido, empacado y sellado. En la parte ambiental hemos podido ejecutar proyectos en convenio con CBC para el manejo de las herramientas del paisaje. Entonces hemos realizado enriquecimiento de bosque, corredores de conectividad y actualmente estamos desarrollando un proyecto, un convenio que es el 080 para mejoramiento de las microcuencas Cañaveral y Garrapatas. Estos sistemas modulares para tratar el agua miel del café son tecnologías complementarias a otras del beneficio del café. Son tecnologías que, por ejemplo, pasan de gastar unos 8 o 10 litros por kilogramo de pergamino seco a manejar medio litro de agua por kilo de pergamino seco. Y además de que estas se pueden aprovechar en el riego o se pueden generar sus productos para generar abonos orgánicos. El apoyo del fondo ha permitido a la asociación determinar zonas de conservación y zonas productivas de café especial de exportación. Desde el punto de vista organoléctico entrega una muy buena acidez en la cuenca del río Cañaveral, en la cuenca del río Catarina unas notas afrutadas, achocolatadas y en la cuenca del río Garrapatas encontramos un café con muy buen cuerpo. Y ese es el café que han venido a buscar los alemanes, los ingleses, los japoneses que constantemente están en la región. La asociación maneja alrededor de 400 hectáreas entre los 85 asociados, con una producción promedio de 10 a 15 cargas por hectárea, de un café muy bien posicionado, también en el mercado local, incluyendo Bogotá, Medellín y Cali, además del consumo de los propios productores. Desde el municipio de Láguina, en el norte del Valle, Germán Bolaños, Informativo CBC.